Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con la temática que les comenté la semana pasada sobre los videos académicos en nuestras cuentas. Mira, hoy vamos a comenzar con un tema que es muy útil, pero que siempre nos crea un poquito como de confusión, que es cómo sacar el eje cardíaco en el electrocardiograma. Para nosotros sacar el eje cardíaco tenemos que tener el concepto de cuáles son las derivaciones que nos van a servir para sacar el eje cardíaco. Existen unas derivaciones que son las derivaciones del plano horizontal, que estas derivaciones van de B1 a B6. Y las derivaciones del plano frontal, que son las que vamos a utilizar, son unas derivaciones dipolares y unas derivaciones unipolares. Las dipolares son de D1, D2 y D3. Y las unipolares son BL, BR y BF. Con estas derivaciones nosotros vamos a intentar identificar en qué sitio se encuentra ubicado el eje cardíaco. Es muy importante conceptualizar que el eje cardíaco normal se encuentra entre menos 30 y más 120 como está notado en la parte de arriba. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar el eje cardíaco con estas derivaciones que estamos plasmando aquí en el tablero? Pues tenemos que hacer el sistema extaxial. ¿Qué es el sistema extaxial? Vamos. El sistema extaxial es un sistema que se plasma en un plano cartesiano con el objetivo de identificar en qué dirección se encuentra el eje cardíaco. ¿Cómo vamos a construir el sistema extaxial? El sistema extaxial lo vamos a construir con las derivaciones del plano frontal. ¿Y para qué nos sirve este sistema? Para ubicar en qué dirección se encuentra nuestro eje cardíaco. Vamos a construir este sistema extaxial con una anemotecnia que está en un libro que es muy práctico que es La Alegría de Leer el Electrocardiograma. Vamos a hacerlo de la siguiente manera con esta anemotecnia. Doña Flor y sus tres maridos. Doña Flor y sus tres maridos. Sus tres maridos son D1, D2 y D3. Aquí sería ABF, ABL y ABR. ¿Por qué con esta anemotecnia? Con esto vamos a sacarlo de forma sencilla. Miren, ¿por qué? ABF corta D1, BL corta D2 y BR corta D3. ¿Qué quiere decir eso que corta? Bueno, miren de la siguiente manera. Primero vamos a ubicar las derivaciones bipolares. Vamos a ubicar D1. Perfecto. Vamos a ubicar D2 y vamos a ubicar D3. ¿Qué quiere decir eso que corta? Quiere decir que la derivación unipolar va a formar un ángulo de 90 grados con la derivación que corta. Entonces hagamos de la siguiente manera. D1, AD1 la corta ABF y si ya forma un ángulo de 90 grados entonces ABF viene por acá. D2, AD2 la corta BL. Para BL formar un ángulo de 90 grados con D2 entonces tiene que estar acá. Y AD3 la corta BR y para BR formar un ángulo de 90 grados con D3 entonces está acá. Ya tenemos de forma sencilla formado o construido nuestro sistema extrapcial. Pero entonces tenemos que cada línea, en este caso cada derivación tiene una angulación o un grado distinto. D1, 0, BR, más 30, D2, más 60, BF, más 90, D3, más 120, seguimos en el mismo sentido, más 150, más o menos 180. Y luego en la parte negativa vamos a es menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 y más menos 180. Si nosotros tenemos esto ya de forma sencilla vamos a poder sacar el eje cardíaco. Para nosotros poder sacar el eje cardíaco ya con esta demotecnia acá tenemos que utilizar el siguiente concepto. Vamos a ubicar en las derivaciones del plano frontal cuál es la magia isobifásica y cuál de esta la corta. Si ya tenemos este concepto establecido de que vamos a buscar la magia isobifásica y cuál la corta, aquí voy a colocar un ejemplo. En este ejemplo la magia isobifásica es BF. ¿Qué quiere decir eso de isobifásica? Que las ondas positivas y las ondas negativas tienen casi el mismo voltaje. Después que ubicamos la magia isobifásica vamos a buscar cuál la corta. Si la magia isobifásica en este caso es ABF, nos vamos acá a Doña Flor y sus tres maridos y decimos ABF, ABF la corta D1. Pero tenemos que identificar si D1 es positiva o D1 es negativa. En este caso tenemos que D1 es positiva. Perfecto. Entonces nos vamos al plano y buscamos ABF. ABF es esta derivación que está acá, esta onda. este eje y D1 es esta. Entonces D1 es esta. Y vamos a ubicar posteriormente. Si D1 es positivo, lo ubicamos de este lado. Si D1 fuera negativo, la tendríamos que ubicar de este lado. Entonces D1 positivo tendríamos un eje de cero. Perfecto. Como les venía diciendo anteriormente, nosotros vamos a tener el eje normal entre menos 30 y más 120. Con este concepto vamos a tratar de simplificar cómo sacar el eje. Hay una forma más sencilla pero menos exacta de sacar el eje cardíaco. Es siempre identificando dos derivaciones que son D1 y ABF. ¿Cómo? La respuesta es la siguiente. Si D1 es positivo y ABF es positivo, tú dices D1 positivo y ABF positivo, el eje va a estar en este sentido. Otro ejemplo. Si D1 es negativo y ABF es positivo, tú dices D1 negativo está acá y ABF positivo está acá. O sea, el eje está hasta este lado. Con respecto al plus, de las preguntas que les comenté, las preguntas que más hacen con respecto al eje cardíaco en los exámenes de residencia médica es un bloqueo de rama derecha hacia donde desvía el eje y un bloqueo de rama izquierda hacia donde desvía el eje. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. Hagamos que este es el corazón que se encuentra acá. Y que el corazón tiene un sistema eléctrico. Pintémoslo de forma rápida. Nodo sinusal. Vías internodales. Nodo auriculo-ventricular. Ad de His. Rama derecha. Rama izquierda. Y sus fascículos. Perfecto. Si se produce un bloqueo de rama izquierda, como el eje no va a poder conducir hasta ese lado, entonces tenemos que el eje se va a desviar a la derecha. El eje desviado a la derecha. Si lo que tenemos es un bloqueo de rama derecha, no va a poder conducir de este lado, entonces el eje se va a desviar hacia la izquierda. Si tenemos el eje entre menos 30 y menos 90, eje desviado a la izquierda. Entre más 120 y más o menos 180, eje desviado a la derecha. Si tenemos entre más o menos 180 y menos 90, tenemos un eje que no es posible identificar hacia donde es su desviación. Espero que este video haya sido de su agrado, que tengan un feliz día y que lo disfruten mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!